Vamos con el comentario de Esteban Delgado, siendo las 3 y 21 minutos. Gracias a la bella inteligente y a los amables oyentes de la Z101, el gobierno de la tarde. Fíjense, jóvenes, el expediente acusatorio del caso Calamar incluye en tres páginas, 149, 152 y 153, referencia al director de titulación de la República Dominicana, de la comisión de titulación, que es el señor Mélido Torres. Entonces, cuando se dio a conocer que él había recibido 32 millones de pesos por un asunto de expropiación de terrenos, él hizo, y a eso que me quiero referir, porque estamos hablando un poquito quizá de, vamos a decirle, asesoría gratuita en términos de comunicación estratégica para determinados funcionarios. Él fue a un programa de radio, de televisión, no sé, el 29 de marzo. Se apresuró. No respiró, no lo cogió, no lo tomó con calma, no se dejó asesorar, y si tal vez lo asesoraron, lo asesoraron mal. Y soltó la siguiente expresión. Yo ni renuncio, ni tomo licencia. Y atribuyó esta situación de su inclusión en ese expediente a que había interés de perjudicarlo, porque él es candidato o quiere ser candidato alcalde de San Domingo Oeste. O sea, él lo politizó el tema. Pero cometió un error grave, porque se desesperó, y ofreció ante un medio de comunicación una información que parece que no la pensó. Al día siguiente, el 30 de marzo, la directora de ética gubernamental, la doctora Milagro Soltis Bosch, entonces ofreció una declaración donde dijo que lo menos que debería hacer el señor Melido Torres era tomar una licencia de su puesto, porque así entonces no empañaría la institución donde está desempeñando sus funciones, que precisamente tiene que ver con titulación de terrenos del Estado que ahora se están entregando, legalizando para los ciudadanos que lo han ocupado de manera legal, aunque irregular en los últimos años o décadas y hasta siglos. Entonces, hoy, Melido Torres convocó una rueda de prensa donde leyó un comunicado, señores, brillante, bien hecho, bien elaborado, donde dio una explicación bastante sosegada, calmada, sobre las razones por las cuales su nombre aparecía en ese expediente con una asignación de 32 millones de pesos. Pero lo hizo tarde. Lo que él hizo hoy fue lo que debió hacer el día 29 de marzo y no hubiera tenido la necesidad de solicitar una licencia como efectivamente la solicitó. Que no la solicitó. Eso seguro fue que tal vez lo llamó el ministro de la presidencia y le dijo, mira, el presidente te está mandando a decir que o renuncia o pide una licencia o va a tener que entonces cancelarte. Estoy especulando con eso para que después no digan que estoy difamando. Pero lo digo así es porque no es verdad que él tomó esa licencia porque bueno, déjame tomar una licencia porque bueno, por un asunto de ética, de decencia, de nada. Tomó esa licencia porque le mandaron a decir o tomas una licencia o te cancelamos. porque finalmente no te vas a quedar en la posición. Pero esa explicación que él dio hoy con tanta calma, con tanta precisión, en esa rueda de prensa que convocó, fue la que debió dar el 29 de marzo, pero también con calma, con precisión y así mismo como lo hizo en una rueda de prensa donde vayan todos los medios y no agarrar y declararle a cualquier medio de comunicación importante o no, no estoy hablando de eso, sino de ofrecer una declaración ligera sin pensarlo que al final le costó el cargo. Porque estoy seguro que si el día 29 de marzo él hubiera dado una declaración comedida y hubiera dicho no, yo mañana incluso voy para donde doña Milagro Soltis Bosque, la directora de ética, a informarle, a darle todos los detalles de eso antes de que vaya a producirse una situación de especulación masiva que pueda afectar la imagen de esta institución y la imagen mía también, tomando en cuenta que yo no tengo que ver con nada en caso de. Pero no, lo que hizo fue que dio una declaración apro, ven acá, ¿cuál iba a ser la reacción del presidente de la república ante un funcionario que dice que ni renuncia ni pide licencia? Óigame como lo envalentonado que estaba, y sin embargo hoy tuvo que ponerse el rabo entre las piernas como se dice popularmente y pedir una licencia. ¡Qué penoso eso! Ahora, eso es un asunto de desesperación de determinados funcionarios que no toman en cuenta muchas veces la importancia de la asesoría en comunicación estratégica. O no solo eso, sino que a veces tienen asesores en comunicación estratégica que no tienen la capacidad para ser buenos asesores, o a veces tienen buenos asesores y no se llevan de los asesores porque se creen que son los dueños del país. Porque eso también ocurre con muchos funcionarios que se les llena la cabeza, entonces creen que son los que saben de todo. Y ha habido errores que se han cometido. Yo puedo mencionar, por ejemplo, un error reciente, o ustedes recuerdan que en su desesperación, algo raro, porque este individuo, este señor, esta persona, es muy cuidadosa porque es un estratega político muy inteligente, pero en los últimos dos años o año y medio de su gestión presidencial, perdió la cabeza. Yo digo que perdió la cabeza y me refiero al presidente Danilo Medina. Y Danilo Medina, entre el 2019 y el 2020, definitivamente no era el Danilo Medina que conoce, que conocen la clase política de las últimas décadas. Entienden que entre 2019 y 2020 ese individuo, ese señor, en su condición de presidente de las repúblicas, cambió totalmente y comenzó a cometer errores terribles. Y cometió un gravísimo error en materia de comunicación cuando hizo referencia a un discurso, en medio de su desesperación, a Eduardo Sanlo Batón. Ustedes recordarán, eso fue en la campaña electoral, donde hizo referencia a que Eduardo Sanlo Batón habría estado influyendo en asuntos que tenían que ver con las elecciones, creo que las elecciones municipales. El asunto que lo mencionó por su nombre. A partir de ahí, cuando yo escuché que lo mencionó, yo dije, bueno, le subió rango a Sanlo Batón en el PRM. O sea, el presidente Danilo Medina le acaba de subir rango a Sanlo Batón, que es un buen dirigente político, una persona de muchas capacidades, pero cuando el presidente de la república, que es adversario de tu partido, te menciona por tu nombre, automáticamente te está poniendo allá arriba, y eso se llama error en materia de comunicación. Un error de parte del presidente Danilo Medina en aquel momento, me refiero. Ahora hago referencia a este gravísimo error que cometió el señor Melido Torres, que pudo haber evitado con mucha facilidad la necesidad de tener que pedir licencia en este día. Y lo digo porque los funcionarios públicos deben ser cuidadosos. La gente, cuando está en el poder de manera coyuntural, no puede perder la cabeza, no puede perder el sentido de la razón. Y tiene que pensar con cabeza fría. No se pueden dar respuestas con la cabeza caliente. Usted se enfría, tranquilo. Usted trabaja en una empresa, incluso, tú trabajas en una empresa como ejecutivo, lo que sea, y te mandan un email, y te mandan otro email. Antes de responder ese correo, que tal vez se formó una cadena en la oficina y tal vez es para meterte en un lío, respira profundo. Y tú escribe. Escríbelo en Word. No lo escriba ni siquiera encima del correo. Y léelo, y sopesalo. Y luego, entonces déjame ahora darle un copy-paste y darle a CEN para enviarlo. O si no, déjame dejarlo ahí o déjame no enviar nada o déjame no responder ahora y respondo mañana cuando respire un poco más y lo tome en frío. Pero no. Porque es que aquí hay personas que cuando están en una posición se creen que son los que más saben. Y nos pasa a algunos en materia de comunicación que lo hemos vivido. Entonces tú dices, ah no, el individuo es el que más sabe, él sabe de todo. Y resulta que también sabe escribir y sabe redactar una nota o sabe redactar un comunicado o sabe redactar un discurso. Porque es súper Dios. Y se pierde en el detalle de que para eso existen los asesores. Claro, los asesores buenos. Los asesores con calidad, con capacidad. Pero no se toman decisiones con la cabeza caliente. Se toman decisiones con la cabeza fría. Y si Mérido Torres hubiera hecho eso a lo que hago referencia. Que el 29 de marzo en lugar de ofrecer una declaración ligera sin pensarla lo hubiera respirado profundo y decir, espérate, déjame yo elaborar un comunicado, déjame hacer un asunto institucional, déjame ofrecer la información y la explicación correspondiente de acuerdo con la realidad o mi realidad y no ponerme a estar envalentonado. Ahora se embromó. ¿Por qué se embromó? Primero, porque no va a ser candidato a alcalde por Santo Domingo Este. Segundo, porque esa licencia va a ser eterna. No es verdad que va a volver al poder. Bueno, y mírenlo ahora. Y fíjense cuáles son los funcionarios que han pedido licencia, que se han visto la obligación de pedir licencia. ¿Cuántos han vuelto a la oposición? Ninguno. Porque ya después de que usted salió, salió, se fue, se embromó. Porque lo hizo tarde. Ese comunicado, esa lectura, esa forma tranquila como se comportó Mérido Torres hoy era la que tenía que asumir la semana pasada. Lamentablemente lo hizo tarde. Francis. Mérido Torres. Mérido Torres.